Los seis expresidentes del Gobierno de Canarias serán los invitados de honor el próximo 9 de diciembre del proyecto Parlamento y Sociedad, Ideas para el Futuro, que inaugurará el jueves la Cámara Regional para reflexionar sobre el futuro del archipiélago tras la actual etapa de crisis económica. Es generar abiertamente, de cara a la sociedad, un debate que pueda tener utilidad. No son tiempos de cruzarnos de brazos ni de quedarnos quietos, sino son tiempos de acción. Y dentro de la acción está también el esfuerzo que se puede hacer con el pensamiento. El impulsor del proyecto y profesor de Historia de la Universidad de La Laguna, Osvaldo Brito, que hoy ha presentado la iniciativa junto al presidente del Parlamento, afirmó que no quiere suplantar la expresión de los partidos, ni de las instituciones, ni de las organizaciones. Un momento tremendamente delicado. En Canarias no estamos en este momento jugando muchas cosas. No solamente el buscar soluciones para salir de la profunda recesión en que nos encontramos, sino casi reconstruir la estructura institucional, reconstruir la estructura productiva y adaptarla no solo a los retos de la salida de la recesión, sino algo también muy importante. Es al cambio de la posición geostratégica de Canarias. En la jornada inaugural, catedráticos universitarios y exconsejeros del gobierno regional disertarán, entre otros temas, del sistema electoral canario. A través de la bolsa hay un inscribimiento y está ahí.